¿Cuál es el campeón mundial de San Luis? Buen día, para Peter Sáenz Nunca pudo ganar una etapa en San Luis y es lógico porque es en enero pero siempre el campeón mundial está quizás en mejor forma para poder estrenar el arco iris antes Bueno, sí, estuve aquí hace dos años o dos meses y creo que salí segundo en algunas ocasiones pero sí, bueno, esta vez creo que va a ser diferente también tengo muy buenos privales pero sí, quizás que porque es enero es un poco diferente pero claro, lo voy a hacer mejor Y luego, vamos a ver cómo va el día a día Fernanda, de Ciclismo Natural de Chile, para Viviani Te hemos visto en varias competencias de pista durante el año 2015 Me gustaría que nos contaras cuáles son tus principales objetivos para el 2016, tanto en la ruta como en la pista y qué papel juega el club de San Luis en tu preparación Tuve buenos resultados el año pasado en las pistas Creo que la calificación olímpica me estuvo bien En el 2015 mi objetivo estuvo en la carrera de pista en los Juegos Olímpicos pero bueno, mi objetivo quizás mayor será el giro de Italia en lo que es en carretera y bueno, creo que los clásicos como el Giro de Italia que son mi mayor objetivo quizás para este año 2015 Hola Fernando, hola Fernando ¿Nos puedes comentar cómo ha cambiado la perspectiva de tu preparación cuando habías enfocado la mayor parte de tu carrera en la pista ahora enfocado ya también parte del año importante en la ruta y en los sprints? Primero si enfocamos más nuestro calendario en la pista ya que no veíamos posibilidades tan grandes en la ruta no aún nos habíamos preparado de tal manera para intentar ganar a corredores tan grandes ya el año pasado tuve la posibilidad de prepararme y enfocarme en el Tour de San Luis y así poder hacer una excelente carrera que me abre las puertas al World Tour entonces ya luego he decidido enfocarme más en la ruta porque creo que puedo tener también un futuro entonces la decisión es seguir tratando más fuerte en la ruta y esperar de aquí a los Juegos Olímpicos a ver qué pasa Bueno, ¿qué es para ti volver a estar aquí dentro de San Luis y competir ya con estos campeones? Fernando, el año pasado ganó dos etapas ganándole a la torre de San Luis pero ¿cómo es volver aquí y estar con estos campeones que está hasta el comienzo de tu carrera? Primero, agradecerle al equipo que me trajo la carrera me gusta demasiado, fue la carrera que me hizo profesional y sobre qué pienso de correr con grandes corredores como Vivian y como Sagan cada vez me llena más de alegría y cada vez me enamora más del ciclismo porque son errores que he admirado y que he podido correr con ellos como Sagan es la primera vez igual estaré aprendiéndole mucho, estaré mirándolo demasiado para aprender cada día más de él y vinimos a tratar de hacerlo mejor, vinimos en muy buena forma, nos entrenamos bien y esperamos que nos den los resultados bueno, para Alfredo Lucero, han pasado 7 años, estamos en el 2016, 7 años de tu triunfo en este tour me gustaría saber y que le cuentes a la prensa internacional qué se siente estar en este décimo y las expectativas que tiene el equipo de San Luis que hoy te tiene como líder en este comienzo de este tour bueno, muy buenos días a todos y la verdad es como decí, como dicen todos, todos conocen este décimo estoy a punto de correr mi octavo y bueno, han pasado por ahí unos años de que pude ganar ese tercero que fue un tapé inicial, la motivación para que San Luis pudiera seguir haciendo estas cosas y seguir haciendo para que se siga repitiendo la expectativa del equipo es nuestro objetivo máximo llegar a pleno en enero ya que sabemos que tenemos grandes adversarios y por ahí tenemos que entrenar muchísimo para ponernos al nivel de ellos y bueno, nos los halaga estar al lado de ellos, aprender fuimos aprendiendo y en estos 10 años hemos ido creciendo no tan solo sino nosotros, sino que la parte del gobierno, de la provincia, de la gente, de quienes hacen este tour ha sido un máximo crecimiento y bueno, siempre se dice que cuando se termina el tour al otro día se está trabajando para el otro y bueno, esperemos que así sea y que las cosas se sigan dando bien y de parte de nosotros, de nuestro equipo, siempre hemos dado lo mejor tratar de estar a la misma altura de ellos y este año seguramente no va a ser la excepción así que desde ya, invitarlos a todos que los sigan y que los alienten como todos los años para Peter sé que en enero quizás no estés de todo bien preparado quizás que no sea el clima el adecuado pero ahora tenemos la canuceta arcoiris entonces, ¿cómo te sentís al respecto? ¿cómo te sentís preparado para este evento? como dijiste, mi objetivo en realidad está en los clásicos y bueno, en realidad quiero prepararme para eso la pregunta fue si quizás había tenido problemas con el equipo Sky por querer venir a correr o correr aquí en esta carrera de carretera no, 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 es un problema con el equipo Sky si no traigo aquí estoy en el entrenamiento su respuesta fue que no, que si no estuviera acá estaría haciéndolo en Mallorca que no es un problema para el equipo él cree que el equipo tiene que entender que su mayor foco o objetivo es prepararse para las siguientes carreras y que también es un beneficio para, no solo para él, sino para el equipo y siempre que él se prepare y salga victorioso es algo que también va a satisfacer a su equipo para Fernando me pregunté, tuviste un buen comienzo en el equipo Ethics ¿cuáles serían tus objetivos o por lo menos tu preparación ahora en este 2016? Sí, tuve un buen comienzo el año pasado con Ethics fue un año grandioso, fue un año muy bien planeado y casi todo lo logramos este año seguimos igual, seguimos preparándonos llegando en la mejor forma posible a cada carrera y somos jóvenes y siempre quiero ganar siempre quiero intentar dar lo mejor de mí para poder conseguir alguna victoria Peter, Peter, te has dicho que es para ti un año de sueño ¿tienes tour, Jogos Olímpicos, el periodo del mundo para hacer un calendario para concretizar todo ese sueño? Sí, ahora estoy aquí bueno, ahora estoy aquí como cada año voy por el Clásico el Tour de California, el Tour de Francia, entre otros los Jogos Olímpicos la verdad que no sé todavía porque sería un muy duro trabajo bueno, el Campeonato Mundial este año obviamente también pero bueno, espero poder cumplir con este calendario porque la verdad que se necesita trabajar muy duro para poder realizarlo muchas gracias